Bueno amigos, en el día de ayer, en el debate, vimos un programa bastante polémico porque pasaron muchísimas cosas. La entrada de Lisandro en pocos minutos revolucionó completamente la casa, hubo sanciones y hubo muchas quejas. Gran Hermano decidió sancionar a dos participantes, a Catalina y a Rocina, por no cumplir el reglamento en el congelado. Pero bueno, la verdad es que es muy evidente que no solamente Rocina y Catalina deberían haber sido sancionadas, sino mirá este video que una usuaria de Twitter destacó donde se ve claramente como varios participantes incumplen el reglamento del congelados. Mirá. ¿Congelados? ¿Qué está? ¿Congelados? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Me pica la cabeza? ¿Qué me pica? ¿Congelados o qué es? Es congelados. ¿Es un congelado? Sí, es un congelado. ¿Vale? ¿Vale a la cabeza? ¡Maloma es la única que lo hace bien! No te muevas porque nos van a sancionar. ¿Qué dijo así? Sí, es congelados. ¡Cariño! No tienen que hablar. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Yo estoy agrazando a Emma. ¿De casa? Corta. Congelados. Autista. ¡Uh! ¡Está mojado! Lechón. Nadie puede hablar. Todos están congelados. Bueno, a pesar de que fue muy evidente que muchos más participantes rompieron el reglamento del congelado, Gran Hermano solamente decidió sancionar a dos participantes. A Catalina que por supuesto merecía una sanción porque destacadamente por sobre sus compañeros durante todo el congelados se la pasó moviéndose, cagándose de risa. Realmente la flaca estaba tentada, pobre. Pero bueno, también le dio una sanción a Rosina. Y acá viene el gran problema. Porque Rosina, creo yo, que habría sido sancionada de manera equivocada. Rosina fue sancionada especialmente por esto. Mirá. ¿Cómo estás, Rosina? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Están todos muy lindos. Bueno, acá se ve claramente, así viéndolo rápido, que Licha le pregunta a Rosina cómo estás y Rosina le contesta. No se entiende muy bien qué, pero le contesta. Al menos eso es lo que parece ser, chicos. Pero bueno, cuando yo lo vi en la gala mientras morfaba, me pareció raro porque yo no vi a a Rosina mover su boca. Entonces decidí analizarlo, lo hicimos en el stream, pero bueno, ahora lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a volver a ver este video donde supuestamente Rosina le responde a Licha, pero lo vamos a ver con un zoom en la boca de Rosina. Y vamos a ver cómo claramente se ve que Rosina no mueve nada de su cuerpo, ni su boca, ni nada. Mirá. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, claramente creo yo que Gran Hermano ha cometido un error. Esto no quiere decir que haya posibilidades de que le quiten la sanción porque nunca ha sucedido y no creo que suceda ahora. Aparte, debo decir que por más que no le haya contestado, también los chicos de verdad merecían todos una sanción. Pero no solamente Rosina, no solamente Catalina. Yo creo que todos los chicos merecían una sanción, no se animaron a sancionar a todos, decidieron hacerlo bien cortito, le dieron la sanción a Catalina y a Rosina. Y yo no fui el único que vio que se había equivocado Gran Hermano, sino que la Tora en su stream oficial, porque ella es la conductora del stream oficial de GH, también analizó la situación y llegó a la conclusión de que Gran Hermano se podría haber equivocado con Rosina. Mirá. ¿Cómo estás, Rosín? ¿Todo bien? ¿Están todos muy lindos? ¿Cómo estás, Rosín? ¿Todo bien? ¿Están todos muy lindos? No responde. ¿Cómo estás, Rosín? ¿Todo bien? No responde. De hecho, se escucha la risa de Cata. Bueno, la verdad, raro. ¿Qué querés que te diga? Yo creo que si lo analizarían bien... Bueno, supuestamente esto fue analizado, ¿no? Supuestamente Gran Hermano analizó estos tapes y llegó a la conclusión de que Rosina y Catalina habrían incumplido la regla. Pero bueno, yo creo, creo yo, que Gran Hermano se equivocó. Yo creo que Rosina no le contestó. De hecho, yo no veo que Rosina mueva su boca y eso que se escucha no es una palabra. Es como un... Y yo creo, creo también que ni siquiera sale de Rosina. Creo que sale de otro micrófono. Y estimo que puede ser del de Cata, que estaba súper, súper tentada. Los chicos dentro de la casa también se quedaron como... ¿Qué pasó acá? ¿Por qué carajo sancionaron a Rosina y lo charlaron luego de la gala? Mirá. ¿Qué más habías dicho? ¿Qué dijiste vos, Catalina? No, 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 no me odias. No, yo decía que me picaba la cabeza. Capaz no te moviste. Y vos me dio risa, no pensé que me lo miré tan. Sí, encima te dijo. ¿Qué era vos de esa? ¿Qué era vos de esa? No, no, no. ¿Qué era eso? ¿Qué te dijo? No, es que yo no me moví, chicos. Yo hablé nomás. Yo estaba así, agarrándole la piedra al chino y a la cariño. Bueno, la pregunta es cuál va a ser la excusa ahora de GH porque yo creo que han cometido un error. No creo que se reivindiquen, tampoco creo que vuelvan a sacar el tema. Yo creo que se han equivocado. Puede pasar, qué sé yo. No vamos a ver, a crear teorías conspirativas sobre todo lo que suceda. Creo que simplemente, como muchas personas, Gran Hermano habrá pensado que Rosina le contestó a Alicia y por eso decidió sancionarla. Yo creo que se confundió nada más que eso. Lo cierto es que ahora Rosina está en placa y sobre todo lo más interesante es que Rosina increíblemente repunta por primera vez en las encuestas para abandonar la casa. Yo no creo que Rosina abandone la casa, pero bueno, hablando de las encuestas en concreto que circulan en internet, Rosina lidera absolutamente toda gente. Hasta ahora en placa tenemos a El Chino, que ha sido fulminado por el sobre que ha dejado Licha, a Paloma que ha sido fulminada, que ahora vamos a hablar quién pudo haberla fulminado, Rosina y Catalina por sanción de Gran Hermano en el congelado. Bueno, entre esos cuatro, todas las encuestas las lidera Rosina. ¿Qué opinás vos? ¿Crees que Rosina se puede ir? Yo no lo creo. Dejalo en los comentarios. Por otro lado, Paloma ha sido fulminado para mí de una manera inútil, una fulminante completamente absurda, porque Paloma no tiene ninguna chance de abandonar la casa, chicos. Es una participante que no va a juntar ni dos votos para abandonar la casa. El voto, como sabemos, es negativo y esta chica es más buenita, encima es media plantita, no hace nada, canta lindo, nada. Me parece que es un voto, una fulminante tirada a la basura. Lo sospechoso es que todo apuntaría a que la fulminante la hizo Catalina, algo que yo descreía completamente. Pero bueno, en el stream los usuarios, ustedes mismos que ven mi canal, me decían, la hizo Cata, la hice Cata. Y yo no lo creía hasta que vi este pequeño clip en el que se ve a Catalina y a Furia hablando de una manera un poco sospechosa y dando a entender algo. Así que podría ser real. Mirá. Primavera, primavera, aves. Mi hermana cumplía en primavera antes de septiembre. ¿En serio? Sí. ¿Y había muchas aves en esa primavera? A veces había palom... Y pajaritos. ¿Había pajaritos? ¿Viste el palomo que se murió? No, pobrecita. Sí, lo vi. Pobrecito. No sé, qué sé yo. La verdad es que podría terminar siendo cierto. Podría ser verdad. ¿Será que Catalina le clavó la fulminante a Paloma? Yo, la verdad, me parecería un poco raro porque Catalina viene de afuera. Sabe cómo funcionan las nominaciones. Sabe cómo funciona el voto de la gente. No sé, me parece un poco absurdo. Pero qué sé yo. Quizás así sucedió. ¿Qué opinan ustedes, gente? Los leo en los comentarios. Y bueno, gente, nada. La cosa está heavy. La casa está caliente. Las encuestas apuntan que Rosina abandonaría la casa. Pero la verdad es que todavía nos queda el miércoles de nominación. También nos queda el jueves de salvación del líder. Que aparentemente Bautista ya habría dado como indicios de que iría a salvar a Rosina. Mirá. Para mí... Para mí mañana va a ser. ¿A mí hay alguien que quiere demostrar su voz de Paloma? No, no está bueno, pero bueno. Aparte, lo dijeron en vivo. No, no, no. Aparte, lo dijeron en vivo. Aparte, lo dijeron en vivo. Bueno, muchos apuntan a que Bautista ha cantado su voto de alguna manera. Yo en este video no logro identificarlo del todo. Veo que hace como un gestito, pero no sé si es sancionable. Supongo que Gran Hermano lo analizará un poco mejor. Espero que lo analicen bien y no como analizaron el congelado de Rosina. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes, gente? Los voy a leer en los comentarios. No olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video, gente. Bye, bye.